¡Larcaron la cuarta carrera! Enseña el camino del número uno, Morada. Tirar dos cuerpos de ventaja lo sigue por fuera del número tres, Shakatak. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el número cinco, Gran Guiñada. A la cabeza por fuera ganando posiciones el número seis, Macareno. A varios cuerpos viene corriendo el número dos, Princesa Carioca. A medio cuerpo por fuera corre el número cuatro, Odiseo. A tres cuerpos y cuarto del número siete, Salmón en los últimos seiscientos veinte. El número uno, Morada. Tres cuartos cuerpo lo sigue por fuera del número tres, Shakatak. Encima los punteros abiertos del número seis, Macareno. Por dentro lo viene haciendo Gran Guiñada. Ya están en la recta final, quinientos veinte para el disco. Cabeza a cabeza tres participantes en el medio del número uno, Morada. Por fuera lo viene haciendo el número tres, Shakatak. Por dentro comprometida corre el número cinco, Gran Guiñada. Más abierto intenta la disparada del número seis, Macareno. En los últimos doscientos setenta metros. El tres, Shakatak, comienza a estirar ventaja sobre el número seis, Macareno. Adentro lo viene haciendo el número uno, Morada. En los últimos ciento cincuenta metros. El tres, Shakatak. En su búsqueda abierto viene corriendo Macareno. Atropellando por fuera Gran Guiñada en los últimos setenta metros. El número tres, Shakatak. Con Martín Dávila gana la cuarta. Y cruzaron el disco. Altren de offendena. Y cruzaron el disco. Oatrand갈 medio. Sab locko lanzando el disco. Y cruzaron el disco. Por fuera peces del disco. Spoy最LE amarillioso. Gender corriendo con el disco. Tenemos que ser el disco. Los de jedenato sum inexactes. Gracias. Gracias.